DJM's tocando en vivo Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Dos amores, dos problemas, dos historias y un infiel Tú me tienes, porque quieres Y a ella me atas un papel Con ella voy al campo de batalla de los pleitos Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque al volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu amor Voy de tu amor Seré un infiel por amor A mi vida Tú llegaste Tú llegaste Tú llegaste Cuando estaba Por caer Y hoy me quedo Entre tus brazos Aunque me llamen infiel Con ella voy al campo de batalla de los pleitos Contigo voy a todas las trincheras por amor Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos Aunque al volver a mi casa me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria de tu amor He pasado mucho tiempo llegar sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo ¡Gracias!